Mi nombre es Magdaleno Trejo, compañeros y queridos amigos aquí con el seguidor Héctor. Y me lo vine a encontrar ahorita aquí en la entrada de la finca Rucío Chocolate. ¿Usted vino directamente de dónde y a la finca o dio por casualidad? No, soy un agente que sigue a los youtuberos, otros niños en inglés, Palo, los youtubers. Entonces, todos con muchos youtuberos, él es uno de ellos, Héctor. Está en ITV, Vicente Serrano, Sorosolido, yo no sé, muchos más. Radio Búfero. Entonces, yo vengo de San Ángelo, Texas, pero por medio de ellos no conocía yo esto. Y vengo a prepararlo y a probarlo, ¿verdad? A probarlo y está súper riquísimo. Es de 85, no está dulce, pero tampoco es padre, ya que la Charistegui y otros que defienden la corrupción por quedar mal al presidente, hizo más propaganda. Y ahora estamos compartiendo esto con los demás, toda la gente, compañeros que vengan de los estados vecinos, del Distrito Federal o Ciudad de México, Querétaro, Puebla, Guanajuato, que vengan por este lado, atrás de la catedral de la capital de San México, vengan. Y aquí se ubica Rocío Chocolate. Es la calle República de Guatemala número 20. Aquí está, dentro de todos los locales, la finca Rocío Chocolate. Oiga, don Magdaleno, me dio curiosidad. Entonces, usted es un hermano que vive ya allá en Texas. Y vino ahora de vacaciones, Miguel, y decidió venir a visitar la finca. Afortunadamente, mi familia vive aquí en la ciudad de México. Tengo un cuñado que trabaja acá en Venustiano Carranza, atrás de la catedral, dos cuadras donde entran los... Ahí trabaja mi cuñado. Y mi familia, muchos son comerciantes del área, de esta área, Guajimal, Paco de Manco y diferentes lugares. Entonces, se le va a hacer una distinta invitación a que vengan a probar su chocolate y compañeros allá del otro lado del río, de cualquier estado, porque hay gente que vive allá, vengan y visiten. Las sorpresas que va a ser que el lugar no está muy grande. Es un lugar con que Peñito, oiga que Héctor, mire, ahí ya. Así es. Y aquí viene la gente formada. Y pues pienso que con el comercial que hizo la Aristegui, está funcionando. Se le dieron las ventas gracias a Aristegui. Al rato vamos a comprar todo ese edificio. Pancelé a ti y al PAN, y al PRD y al Moco Ciudadano. Pues muchas gracias, gracias. Gracias, permiso. Gracias.